Música Cuando se me cocinan Cuando si lo subían Solo se que en su vida Yo la quiero es la mía No lo sé, como sé, como sé, la cama que yo tengo Como sé, como sé, como sé Tú, tú, nadie como tú, no hay un sencillito Un huesito tuyo también a meter un poco En un rato te busco, voy a estar un ronco Un huesito tuyo es un rato te busco, voy a estar un rato te busco Un huesito tuyo, début de neta Un rato te busco, no hay un grito te busco Un rural CH-S lleno de NERVA Un SN Fernándango K demo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!